Música Fui testigo mucho tiempo de los ojos que callaban Hasta que tan absorbidos por un rutinario tranquilo Música He dicho al viento que haría algo bueno de mí Y me encontré decapitando las oportunidades santa luz Música Solía entender cada paso en mi camino Incluso meditaban por aquí Todo sentido se dispersionó Perdieron mis palabras su valor Y aún no me cayó Música ¿Qué tan cerca de tu meta estás? Me preguntaban todo el tiempo Fuimos criados para acumular Y ten cuidado Con esos raros pensamientos Música 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 solía entender cada paso en mi camino Incluso meditaban por ahí Todos sentido se dispersionó Perdieron mis palabras su valor Solía entender cada paso mi camino Incluso meditaba por ahí Todos los heridos se distorsionó Perderon mis palabras su valor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay